La abuela del Día de la Libertad Juneteenth será una de las ocho mujeres que serán incorporadas al Salón de la Fama de las Mujeres de Texas del año 2023. Opel Lee, de 96 años, abogó por el reconocimiento nacional del Juneteenth que conmemora el día en que los soldados de la Unión de Estados Unidos proclamaron oficialmente la libertad para las personas esclavizadas en el sur del país. La fecha se reconoció como un feriado nacional en 2021. La ceremonia de incorporación se llevará a cabo este noviembre en Austin. Otras incorporadas incluyen a la profesora y entrenadora Lita Andrews, a la investigadora Marina Antoinette Quigg y un honor póstumo para la ex juez del condado de Denton, Mary Horn, entre otras. Gracias. 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 Gracias.